Hola, ¿qué tal? Soy Juan Cosín y os voy a contar la tercera parte del protocolo ATRIA sobre el manejo de la dislipemia en pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica. En esta tercera parte yo querría dar una idea muy clara y es que el manejo de estos pacientes, desde el inicio, desde la alta hospitalaria hasta el seguimiento cuando el paciente es crónico ha de ser compartido entre el especialista y atención primaria. Esto lo tenemos que tener claro porque este paciente no puede notar que hay un salto entre el hospital y el centro de salud. Debemos hacer un seguimiento compartido. Y esta ruta asistencial que hemos diseñado es precisamente encaminada para esto dejando claro cuando tenemos que verlo unos y otros a estos pacientes. Cuando el paciente ingresa está claro que debemos hacer la analítica de ingreso pero ya en el momento del alta debemos dejar preparada una analítica para ese seguimiento a las 4 o 6 semanas, ese seguimiento inicial. Una vez, como veis en esta diapositiva, está en color salmón lo que es el seguimiento hospitalario por el especialista y en color azul lo que es el seguimiento por atención primaria. Y como veis se van alternando. Una vez demos de alta al paciente, en los primeros 10 días es importante que la enfermera de atención primaria haga un contacto con el paciente para asegurar la adherencia y tratar de solventar dudas. Posteriormente habrá un segundo contacto entre el día 15 y el mes entre ya sea el médico, la atención primaria o la enfermera y no queremos que pase más de un mes que el paciente empiece la rehabilitación cardíaca. Según el centro, habrá centros que solo hagan rehabilitación cardíaca y todo el seguimiento lo haga rehabilitación cardíaca pero si no se cuenta con rehabilitación cardíaca o se hace un seguimiento mixto el paciente deberá ser visto como mucho a los 2-3 meses para analizar esa analítica que teníamos a las 4 o 6 semanas a evaluación clínica, por supuesto, revisar esa analítica y solicitar optimizar el tratamiento si es necesario y solicitar la siguiente analítica. Por medio hasta el siguiente contacto del especialista que ya sea a los 12 meses, por medio sería adecuado que lo viera el médico o la enfermera de atención primaria para resolver dudas, fortalecer la adherencia y ajustar algún tratamiento si es necesario. A los 12 meses, si el paciente ha estado bien controlado tiene el tratamiento médico optimizado no ha tenido síntomas, está todo revascularizado el paciente está óptimo podremos dar de alta y que el paciente sea seguido por atención primaria si hay algún problema, si hay algún tratamiento que optimizar si no está en objetivo deberemos seguir los seguimientos por especializada y un aspecto clave del seguimiento como veis en esta segunda diapositiva es mejorar la adherencia terapéutica para esto es muy importante que cada una de las visitas recordemos la importancia del tratamiento y preguntemos si el paciente lo está tomando que revisemos la retirada de fármacos es importante que consigamos que en los acuerdos de gestión de nuestro centro esté el objetivo del EDL o los objetivos terapéuticos dentro de estos acuerdos de gestión también es muy importante que en los informes de laboratorio que el intervalo de normalidad sea acorde al riesgo del paciente que no ponga el EDL que tiene que estar por debajo de 130 porque esto es una barbaridad y desmotiva a los pacientes y por último que estos pacientes estén incluidos en una agenda crónica de enfermería porque ellas o la enfermería controlan muy bien a estos pacientes bueno, esto es todo muchas gracias por vuestra atención